¿Dónde está el mensaje? Listo. Entonces, vamos a dar inicio. Juanita, te presento y te doy la palabra. Perfecto. Buenos días a todos. El día de hoy, charlas de convenio de universidades y contamos con la presencia de Juanita Villavesas. Juanita es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y la directora de la escuela. Y nos va a presentar un trabajo recientemente publicado sobre la distribución de la tierra pública en Colombia. Juanita, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Gracias, gracias por la invitación, por poder estar acá en, bueno, virtualmente en ICESI. Como hablábamos ahora, pues hace ya unos años había tenido la oportunidad. Y les voy a contar este trabajo que ha sido, digamos, un trabajo de muy largo aliento. O sea, iniciamos a pensar este trabajo realmente hace unos cinco años o más. Y, bueno, pues finalmente, después de muchas vueltas, ya salió publicado este año. Y nuestro interés es tratar de entender qué es lo que pasa, digamos, esa perversión o esos intereses de la élite rural en Colombia asociados, pues, a la distribución de tierras y a la distribución de tierras públicas, que para el caso nuestro, pues voy a hablar de adjudicación de baldíos. Y, pues, tratamos de ver relaciones de poder, desigualdad y desarrollo en Colombia. Entonces, he trabajado con Jean-Paul Faguet del London School of Economics, Fabio Sánchez de la Universidad de los Andes y, bueno, yo. Entonces, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Lo primero que hay que decir es que en muchos países del mundo y, particularmente, países en desarrollo, la política de reforma agraria ha estado presente y generalizada especialmente buscando mejorar las condiciones de desarrollo, reducir la pobreza y mejorar también el acceso a la tierra. Ha sido una política, digamos, casi transversal a muchas economías, especialmente en el siglo XX. En Colombia, en el sentido estricto, no hemos tenido una adjudicación de baldíos, una reforma agraria, más bien hemos tenido una adjudicación de baldíos. Y eso lo voy a ir explicando más adelante. El otro tema importante es que la adjudicación de baldíos en Colombia ha sido una política constante que prácticamente inicia con la independencia y se ha mantenido a lo largo del tiempo sin rupturas. O sea, ha sido una política que se ha mantenido a lo largo de los distintos gobiernos. Para darles una idea, la adjudicación de baldíos en el siglo XX, solamente en el siglo XX, son 23 millones de hectáreas, lo cual uno dice, pues, teniendo en cuenta esa dimensión, o sea, esa cantidad de tierra que se ha adjudicado, pues, uno espera que haya tenido efectos en indicadores socioeconómicos y políticos. Y en ese sentido, pues, nosotros queremos abordar ese tema que no ha sido ampliamente analizado desde una perspectiva empírica. Si hay muchos trabajos sobre tierra en Colombia, sobre estas políticas de acceso a la tierra, o reformas agrarias, como se podría llamar, sin embargo, la validación y ver efectivamente los efectos socioeconómicos, pues, son pocos los trabajos. Entonces, últimamente hay, digamos, un incremento y tiene que ver, entre otras, con las bases de datos y el acceso a información que en el pasado, pues, no se tenía. Además de eso, hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, no solamente es ver esa política, sino reconocer que en Colombia había una estructura de la tierra tremendamente concentrada. Y eso es una situación que data desde la colonia. Entonces, esa estructura de la concentración de la tierra que revela poderes en, pues, a nivel local. Entonces, hay que ver no solamente el proceso de lo que es la adjudicación de baldíos, sino también reconocer la estructura imperante de la tierra en Colombia que ha sido señalada en la literatura como que está, pues, correlacionada con esas instituciones coloniales, pero que también se ve que puede tener efectos, digamos, sobre el desarrollo económico en el tiempo. Entonces, en este sentido, nos interesa el efecto de la distribución o la adjudicación de baldíos, no solo como una consecuencia de entrega de tierras a campesinos, a colonos, aterrados y desterrados, si vale el concepto, que muchas veces también se le entrega tierra a gente que ya tenía propiedad, sino también teniendo en cuenta la concentración inicial de la riqueza, en este caso la concentración de la tierra, para explorar la divergencia en los resultados. Si existe o no un efecto heterogéneo asociado, digamos, a esa estructura que ha sido muy fuerte en el caso de Colombia con una gran concentración de la tierra. ¿Qué se puede, pues, decir? Que en Colombia en 1961, y ese va a ser nuestro año de inicio del análisis, ha habido, pues, una entrega importante. Vamos a analizar los efectos heterogéneos en los 110 municipios, y que encontramos que en municipios pequeños y medianos, la tenencia de la tierra mejora, pues, digamos, la tenencia, la desigualdad cae, es decir, los niveles de desigualdad de la tierra van a caer, y el desarrollo mejoró, y en municipios con élites terratenientes, la concentración de la tierra aumenta, y la desigualdad creció, y el desarrollo bajó, es decir, sí vamos a ver que hay unos efectos heterogéneos, en los cuales esa élite terrateniente es capaz, digamos, de reversar los efectos favorables de una política de adjudicación de valvíos. Y la pregunta es, ¿cómo? Primero tenemos un efecto heterogéneo, ¿por qué puede estar ocurriendo eso? Y nuestra intuición es que hay unos vínculos de patrón-cliente que distorsionan las políticas locales, digamos, donde el patrón va a estar vinculado a esas élites terratenientes que logran distorsionar los beneficios locales, y con esto, pues, esos efectos sobre el desarrollo económico desfavorable. ¿Qué encontramos en los hechos estilizados? Entonces, nosotros tomamos el latifundio en 1960, es decir, previo al inicio de la política de tierras, y encontramos, distribuyendo, pues, en terciles de latifundio, que en aquellos municipios con mayor presencia, digamos, más latifundio, las necesidades básicas y estatisfechas de 2005, y el Gini de 2010, están, digamos, son un poco necesidades, más necesidades básicas y satisfechas, y una concentración mayor que en aquellos sitios donde es menor ese latifundio previo. Entonces, también hay una intuición de que algo, pues, puede estar ocurriendo, y que sí vale la pena tener en cuenta la distribución inicial de la tierra antes de iniciar la adjudicación de valigos. Ahora bien, habiendo dicho eso, pues, entonces, miremos esa dinámica de la adjudicación de valigos en Colombia. Lo primero que uno se pregunta es si podemos hablar de reforma agraria. Y lo menciono porque esto ha sido un debate que en todos los escenarios en los cuales hemos presentado, e igual los distintos evaluadores, pues, nos dijeron es, por favor, no hable de reforma agraria, porque la reforma agraria tiene una implicación redistributiva. Y es cierto, desde el punto de vista redistributivo, no hemos tenido en Colombia una reforma agraria. Es decir, esta adjudicación de valigos mantiene la estructura de la tierra, mantiene los grandes latifundios, y empieza a entregar tierra, que uno podría decir es en esa frontera agraria ampliada. Pero sí tiene, digamos, la literatura sobre reforma agraria también reconoce que no solo se debe hablar de redistribución, porque es una de las formas en las que ocurre la reforma en el mundo, o sea, es decir, no todas han sido redistributivas. Entonces, la otra definición, una definición más amplia, dice si lo puede ser en el sentido del cambio de la tenencia de la tierra, de la estructura de la tenencia de la tierra. Es decir, en el sentido de que hay unas tierras que están en manos del Estado, que son tierras públicas, que pasan a manos privadas. Pero independiente de eso, digamos, bueno, la adjudicación de valigos ha sido la reforma agraria a la colombiana, donde claramente, y eso es importante, y por eso, digamos, que ayuda también a la motivación y a la justificación de nuestro trabajo, es que al mantener la estructura de la tierra, pues podemos ver esos efectos heterogéneos sobre una estructura de la tierra donde es la concentración de ese recurso, que es la tierra, también está asociado con una concentración o con unas formas de poder político local. Entonces, pues nuestra adjudicación de valigos, ya lo había dicho, inicia desde la independencia, y ha sido constante a lo largo del tiempo. Desde 1850, que es que se tienen los registros, hasta 2010, se habían entregado 28 millones de hectáreas. Es decir, más del 50% del catastro rural privado tiene origen en la adjudicación de valigos. Por tanto, uno espera que tenga efectivamente efectos en esos indicadores económicos y políticos y nuevamente reconociendo que no se toca la estructura de la tierra, para poder, entonces, esa situación nos permite ver los efectos heterogéneos. ¿Cuáles han sido las leyes? Tenemos tres leyes, una que todavía sigue vigente, la ley 200 de 1936, que va básicamente, no hay un cambio importante en la dinámica de la adjudicación de valigos con esta ley. Simplemente se reconocen los derechos algunos de los colonos. La ley 135 de 1961, que es el momento en que empezamos a hacer nosotros el análisis, en ese punto sí hay un incremento significativo, tanto de la área total adjudicada, como del número de predios o de lotes que se van a entregar. Y la motivación de esta ley es democratizar el acceso a la tierra para poder resolver o potenciar temas asociados a la productividad, a la pobreza, también cambiar, digamos, la estructura de la tenencia, digamos, la posibilidad de hacer una reforma agraria redistributiva, aunque no ocurra en la práctica, y finalmente también incluye unos elementos de violencia. Y luego viene la ley 160 de 1994, que lo que va a hacer es cambiar el mecanismo de acceso a la tierra a través de mecanismos de mercado. Y lo otro importante es que va a implementar en las famosas unidades agrícolas familiares, que lo que hace es que reduce los tamaños máximos de entrega, que ya era algo que venía en el espíritu desde 1961. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el acumulado de esta reforma agraria a partir de 1961, teniendo en cuenta la estructura de la tierra, y es particularmente el latifundio, en 1960, un año antes de iniciar esta política de adjudicación de baldírus. En términos generales, también quiero aclarar esto. En Colombia, digamos, son 31 millones de hectáreas y 5.4 millones de hectáreas que están en manos de comunidades indígenas o comunidades afro. Esto es tierra comunal y nosotros no tocamos esto en nuestro análisis. Es decir, nos concentramos particularmente en la entrega de tierras a individuos privados, es decir, en la configuración de derechos de propiedad privado. Y, pues, no vamos a mirar lo que ocurre en los resguardos indígenas o en las comunidades afrodescendientes. Si miramos el latifundio en 1960, entonces, del área catastral, que en ese momento son 36.3 millones de hectáreas, 11, o sea, prácticamente un tercio, está en latifundio. Y latifundio, nosotros lo medimos como tierra, digamos, predios de más de 500 hectáreas, que, pues, era, es la medida que todavía utiliza el IGAC y que en su momento, pues, también tenía definido el IGAC. Lo otro que también es importante señalar es que en ese periodo de análisis, que es 1961 a 2010, en total se adjudicaron 18.5 millones de hectáreas. Sigo insistiendo que es una cifra importante. Entonces, de ahí, pues la relevancia de hacer el análisis y ver cuáles pudieron ser esos efectos sobre pobreza, sobre desigualdad, el coeficiente de Gini y explicado por esos mecanismos que van a ser nuestra relación patrón-cliente de las élites rurales en esos sitios donde concentran la tierra. Se entregaron predios, 484 predios, o sea, lotes, más o menos con un tamaño promedio de 38, octáreas, pero no significa eso, pues significa que se adjudicaron en todos los rangos de tamaño y este pues va a ser un catástrofe privado. Insisto que eso es lo que nos interesa a nosotros ver esa entrega a individuos que van a empezar a tener un derecho de propiedad que en la literatura se ha señalado como algo que potencia las posibilidades de desarrollo económico y tener un derecho de propiedad puede mejorar las condiciones asociadas a la pobreza y también tener un derecho de propiedad pues uno esperaría que cambie de alguna manera esa estructura de la tierra. Esta es la dinámica, esta es una gráfica que a mí me gusta mucho porque cuando ustedes ven desde 1900 en adelante pues es muy poca la, pues si hay una dinámica de adjudicación va cambiando entre cantidad de hectáreas o predios entregados a partir del 36 pero se ve con claridad el efecto de la adjudicación a partir de 1961 es decir, brinca significativamente el área total entregada y también el número de predios entregados es decir, esta política de la ley 135 tiene una dinámica importante a pesar de que uno ve que tiene algunos comportamientos erráticos por ejemplo esa caída que más que ser un tema de digamos de que ya se está agotando la tierra fue una política digamos de frenar un poquito esa dinámica jalonada por intereses de los latifundistas y luego pues se ven unos comportamientos erráticos que están asociados a los intereses de los gobiernos obviamente pues cuando uno está hablando de tierra está hablando de un recurso limitado pero uno puede decir pues se ha mantenido a lo largo del tiempo y luego pues con la ley en 1994 en la 160 se ve también una pequeña caída pero entonces nosotros nos vamos a parar en todo lo que es este periodo que en total como les decía son 18.5 millones de hectáreas una cifra importante y el peso digamos el peso más fuerte de lo que fue la adjudicación de baldíos en el siglo XX entonces ahí es que se va a dar la mayoría de la adjudicación y 484 mil predios entregados en ese momento si uno mira la dinámica de la adjudicación de baldíos el acumulado entre 1961 y 2010 en rangos de predios de área de los predios entonces uno lo que ve es que pues un número importante de predios se entregaron en pues en predios de menos de 3 hectáreas entonces lotes entregados en predios de menos de 3 hectáreas pero también es interesante la entrega de 20 a 200 hectáreas es decir se mantiene pues un poco ese tema del microfundio pero también se trata de fortalecer pues el la propiedad media y bueno pues señor qué pena en términos de las áreas entregadas yo soy yo no no conozco bien eso esta referencia de los tamaños viene a a tener qué importancia con respecto a los tamaños de las zonas de las áreas rurales en los municipios más o menos qué tan grande representante tienden a ser más grande en los municipios más 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 grandes o tienen alguna relación con tamaño o tienen alguna relación con los grupos que le están solicitando la adjudicación claro pues uno 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 que puede decir que la adjudicación pues tiene que ver también con el área disponible que hay en un municipio y es parte de ya de la estrategia empírica es decir pues los municipios en la medida que se agota pues no no van a tener digamos más posibilidad de adjudicar baldíos entonces claramente si hay una relación digamos con el área de los municipios pero también tiene que ver con una cantidad de condiciones que pone la ley entonces la ley no es que establezca explícitamente que va a entregar digamos más en municipios grandes y menos en municipios pequeños sino más bien frente al individuo que está haciendo la solicitud entonces eso implica que efectivamente tenga digamos un uso de la tierra cuando se están aclarando pues títulos de colonos entonces se requiere digamos el cumplimiento de cierto tipo de requisitos como por ejemplo tener dos tercios de la tierra utilizado en agricultura o un tercio en ganadería esa es básicamente la regla que permite definir esa adjudicación entonces las leyes lo que van definiendo son los topes máximos no los mínimos ya después cuando cuando en 1994 intentan hacer una sobre los topes mínimos pero le ponen una cantidad de arandelas entonces el tope máximo pues van a ser 400 pero siempre hay excepciones o sea no es estricto sino existen excepciones para entregar más de 400 hectáreas pero si hay un esfuerzo por reducir porque en el pasado se entregaban pues hasta hasta 20 mil entonces pues podía digamos era necesario empezar a ponerle un tope a pesar de que existen unas excepciones y luego a partir de 1996 que es cuando inicia pues a regir las unidades las UAF agrícolas familiares pues se van a poner unos topes en unidades agrícolas familiares que depende de cada una de las regiones no hay una sola sino depende de las calidades y las cualidades de la tierra y más o menos la idea es que en una unidad agrícola familiar una persona debe tener el sustento que debería ser el equivalente a dos salarios mínimos entonces eso va cambiando si están en tierras digamos con unas condiciones apropiadas como puede ser toda la zona del altiplano cundiboyacense que las UAF pueden ser inclusive cuatro hectáreas y regiones donde las unidades agrícolas las familias pueden ser mucho mayor entonces claro eso también tiene que ver con dónde está ubicado el municipio por eso es necesario controlar por las calidades y las cualidades digamos del suelo y la fertilidad porque va a generar pues esas diferencias en los tamaños en los cuales se va a entregar entonces pues digamos es una pregunta importante pero esto no significa que por ejemplo todo lo que se haya entregado en latifundios equivalga pues a regiones porque cuando uno mira la distribución de la entrega de latifundios pues ocurre digamos a lo largo del territorio no solamente en esos municipios que tengan cierto tipo de condiciones sino que ocurre digamos es transversal al país y lo mismo pues las pequeñas propiedades entonces es importante y ahora les voy a mostrar pues se trata de controlar por todo eso pero no es que esté digamos totalmente guiado y que sea motivado por eso porque hay una motivación individual a la hora de hacer pues la solicitud de entrega de tierras ¿listo? entonces esta es digamos la forma en la cual se distribuyen los pedidos adjudicados nos preguntan por el chat la información de las adjudicaciones por hectáreas ¿quién la produce? ¿dónde se obtiene? no no entendí la pregunta la información la información de las adjudicaciones horarias en el tiempo ya les voy a contar eso pero me adelanto entonces es una pregunta importantísima si la tienes para más adelante puedes llegar allá tranquila entonces eso ya ya se los explico y les cuento la historia si uno mira la distribución en Colombia en 2010 por rango de tierra pues se ve esa relación donde hay muchísimos predios en microfundios y muchísima tierra en pues latifundia pero inclusive en mediana propiedad estamos hablando de que esto es más del 50% y prácticamente pues un número importante el 70 80% en en tierras de más de 20 hectáreas lo cual muestra esa relación bimodal o sea nosotros tenemos mucho predios en pequeños estamos en pequeños tamaños y mucha tierra en predios de muy muy gran tamaño entonces pues tratamos o sea no hay un cambio ahí se ve pero vamos a ver de qué manera esa adjudicación de baldullos pudo haber modificado de alguna manera esta distribución de la de la estructura de la tenencia de la tierra en Colombia ahora bien que dice la literatura entonces en Colombia hay muchos estudios de la reforma agraria o la adjudicación de baldullos en los años 60 fue digamos tremendamente importante el análisis alrededor de la de la tierra luego en los 80 nuevamente y en el 2011 15 vuelve a haber un boom que se vincula entre otras digamos como análisis asociados al informe del PNUD sobre la misión rural ¿qué dicen estos trabajos? entonces que sí que entregar tierras tiene efectos favorables en la productividad pero si se comparan los ingresos entre familias beneficiarias y no beneficiarias pues siguen siendo los beneficiarios un poquito más bajos entonces hay efectos positivos pero pues no los iguala todavía también hay efectos positivos asociados al acceso a crédito y a la capacitación de la fuerza de trabajo entonces entregar tierras y potencia eso y eso es un punto muy importante porque puede ser digamos como como parte de una agenda adicional para ver cómo se comportan quienes reciben tierra sin embargo el grueso de la literatura no ha sido ver esos efectos sobre desarrollo sobre los ingresos sino que se han concentrado en tratar de entender las dificultades institucionales y eso pues ha sido digamos se sabe que ha habido dificultades a la hora de la entrega que hay incongruencias en la legislación y por otro lado que ha habido una concentración de baldíos en los últimos años esos análisis muestran como por alguna razón esos baldíos terminan convirtiéndose en grandes propiedades y una dificultad del estado para proteger los derechos de propiedad y como señala Francisco Gutiérrez no hay efectos en la desigualdad es decir la adjudicación de baldíos incapaz de cambiar las condiciones de desigualdad de la tierra en el país si uno mira los trabajos de reforma agraria y desarrollo económico también hay hay un digamos un crecimiento en la literatura tratando de validar efectivamente esos efectos sobre pobreza y sobre desigualdad en reformas agrarias que son bien diferentes en la India México Perú pues tratando de de ver pues cuáles digamos cómo se ha comportado lo que se encuentra es que hay unos efectos en productividad de reducción de la pobreza y salarios de los agrícolas es decir entregar tierra funciona pero lo que quiero señalar acá es que todos los trabajos que se dan en tratar de mirar hacen mucho énfasis en las condiciones en las cuales ocurre esa entrega de tierra a su reforma agraria y en reconocer que la reforma agraria es diferente es decir no ocurre de la misma manera y porque insisto en eso es precisamente por nuestra adjudicación de baldíos entonces el alcance de los efectos es sobre crear derechos de propiedad o sea que tanto entrego de derechos de propiedad frente privado frente a propiedad colectiva que es el caso de México que los resultados para México van a ser marginales en reducción de la pobreza en esa colectivización de la tierra y que en el largo plazo pues van a tener efectos negativos en el PIB entonces saber cómo se entrega la tierra pues también permite entender el alcance de los efectos ya sea favorables en reducción de la pobreza o inclusive pues contrarios y desfavorables y por último pues hay toda una literatura que si es amplísima de la pues economía política y de los institucionalistas sobre la estructura de la tierra y el desarrollo entonces qué es lo que van a ver pues el efecto adverso de la desigualdad en el largo plazo el trabajo seminal ya de Engerman y Sokolov lo que está diciendo es esas estructuras de tierra o de recursos económicos fuertemente concentrados van a tener efectos en el largo plazo entonces ahí nosotros decimos bueno eso eso permitiría eventualmente ver los efectos de mantener una estructura de la tierra fuertemente concentrado a la par en la cual se está entregando tierra entonces tratar de ver ese efecto heterogéneo reconociendo digamos lo que se ha señalado en la literatura y básicamente la mayoría de los trabajos señalan que en los sitios donde hay alta concentración pues las élites capturan los esfuerzos y frenan el desarrollo y frenan qué tipo de desarrollo los trabajos están hechos principalmente para Chile y para Rusia y lo que muestran es que capturan digamos o frenan las posibilidades de educación de las regiones donde están dominando y también tratan de frenar la llegada de la industrialización por competir con sus propios intereses es decir la élite tiene la capacidad de frenar esas digamos esas políticas que pueden estar o podrían llevar a una mejora en las regiones desde el punto de vista de la pobreza y el desarrollo por último pues hay trabajos que muestran el efecto digamos contrario o sea una asociación de concentración de tierra en el pasado con desarrollo económico en el presente pero lo que hay que dejar claro es que esto no va a ser mediado por la concentración de la tierra sino va a estar explicado por la presencia del Estado es decir donde hubo concentración de tierra había también más Estado controlando o viendo pues que las cosas funcionaran y eso esa va a ser la explicación para que sean regiones que hoy en día tengan un poco más de desarrollo el caso para Colombia va a ser el trabajo que hacen sobre Cundinamarca tratando de ver ese vínculo entre las encomiendas y el desarrollo en el largo plazo entonces pues ahí hay una gran literatura que señala los dos temas de un lado que las reformas agrarias la entrega de tierra puede tener efectos sobre el desarrollo y lo segundo que el mantener estructuras de una fuerte concentración puede también frenar pues el desarrollo en el tiempo entonces nos interesa a nosotros el efecto de la adjudicación de baldíos no solo como una consecuencia de la entrega de campesinos terrados o desterrados y yo uso este término porque es muy importante decir que no solo se le entregó al campesino desterrado sino que también se le entregó a quienes ya tenían algunas formas de propiedad sino teniendo en cuenta la concentración inicial de los recursos para explorar la divergencia o no en los resultados es decir queremos ver el efecto de la adjudicación de baldíos en las variables de desarrollo y de distribución de concentración de la tierra y por otro lado queremos ver el efecto heterogéneo de que esa adjudicación ocurra en contextos con una estructura de la tierra de tendencia de la tierra fuertemente concentrada previo a la adjudicación o sea antes de que inicie hay una fuerte presencia de latifundistas y ver si hay algún efecto diferenciado o heterogéneo entonces pues también nos preguntamos cuando la adjudicación de baldíos estimula el desarrollo y cuando pues lo inhibe teniendo en cuenta este efecto heterogéneo y ahora si vengo entonces con los datos y la metodología y acá entonces respondo la pregunta que me hacían el INCODER en 1900 en el 2011 aproximadamente arma toda una base de datos recogiendo la información de adjudicación de baldíos desde 1901 hasta pues ese momento y la fue completando pues la ha seguido completando hasta en nuestros días hoy pues ya no existe el INCODER pero esa información está en la Agencia Nacional de Tierras y es básicamente mirar a nivel individual el tamaño del predio que se le entregó y pues cuántas hectáreas entonces cuántos predios y cuántas hectáreas porque en algunos casos pues una persona inclusive pudo tener distintos ser adjudicatario de uno o más predios a lo largo de ese tiempo entonces tenemos esa base de datos y lo menciono y siempre me parece importante señalarlo el esfuerzo asociado pues a la ley de restitución implicó el conocer que se había entregado ustedes saben que la ley de restitución de tierras cambia la carga de prueba ya no le toca al individuo demostrar que él sí tenía esa tierra sino que le toca al Estado demostrar que el Estado había entregado o reconocido un predio y como muchos de los predios que han sido digamos usurpados en el país o despojados tienen origen también en la adjudicación de baldíos eso es toda otra historia que después o de pronto les puedo contar más adelante pues tuvieron que sentarse a mirar que habían entregado o sea le tocaba al Estado responder por la tierra que había entregado y por eso hace un esfuerzo tremendo de recuperar toda esa información y eso estaba en oficinas a lo largo del país porque el INCODER antes era el INCORA y tenía pues muchas oficinas en el país que no siempre reportaban la información a Bogotá pues a vamos a a la oficina principal entonces pues hicieron ese esfuerzo y crearon esa base de datos esa base de datos pues está disponible y siempre les menciono si alguno de ustedes la necesita pues yo les puedo dar los datos hasta 2015 que es los años hasta donde yo la tengo luego viene las necesidades básicas insatisfechas que son información del DANE que está desde 1973 el Gini de la Tierra que es construido por el IGAC para los años 85, 93, 2005 y 2010 y el latifundio que va a ser de 1960 que es nuestro año previo a la adjudicación se calcula con información del IGAC y se mide como proporción de predios con más de 500 hectáreas y acá también quiero señalar que en 1960 pues se hizo un esfuerzo de recoger información del famoso censo agropecuario de 1960 que en parte tiene esa información que calcula el IGAC entonces por fortuna encontramos toda esa información y los datos del IGAC entonces ¿cuál va a ser nuestra metodología? nosotros pues tratamos tenemos unas variables dependientes que van a ser el Gini el coeficiente del Gini las necesidades básicas insatisfechas explicadas ¿por qué? por la entrega de tierras la adjudicación de baldíos per cápita y esa adjudicación de baldíos interactuado con el latifundio pues previo que va a ser el latifundio de 1960 tenemos una batería de controles y los efectos fijos de año y de municipio entonces además de eso pues tenemos otras variables dependientes y eso tiene que ver con los resultados que empezamos a obtener con el Gini que es el tamaño promedio de los predios y el coeficiente de variación del tamaño de los predios entonces esa va a ser nuestra especificación y ¿qué es lo que esperamos? pues un coeficiente negativo asociado al efecto de la adjudicación de baldíos sobre el NBI y el Gini es decir pues entregar tierra tiene que reducir las necesidades básicas insatisfechas o esperamos que reduzca las necesidades básicas insatisfechas porque es parte del objetivo y de la razón de entregar tierras en Colombia es el espíritu de la ley y por otro lado pues esperamos que también reduzca el coeficiente de Gini de la tierra y con respecto a la prevalencia de latifundio en 1960 es decir entregar tierra en municipios con latifundio previo pues esperamos entonces un coeficiente positivo asociado pues a esa presencia de latifundio tanto pues en las en el efecto de las necesidades básicas insatisfechas como el del Gini entonces ¿qué significa? que en línea con lo que dice la literatura mantener estructuras fuertemente concentradas lo que puede hacer es inhibir los procesos de desarrollo o afectar pues para así pues la la concentración de la tierra pues entonces ¿qué hacemos nosotros? creamos un panel de datos y no tenemos la información para todos los datos la tenemos para la adjudicación de baldíos pero no la tenemos ni para el NBI ni para el Gini y eso pues son las restricciones en la información entonces lo que vamos a hacer es crear ese panel con cinco momentos en el tiempo entonces los cortes van a ser 73 85 93 2005 que corresponden a años censales y 2010 para el cual tenemos la información a pesar de que no sea un año censal entonces con eso tenemos pues nuestro panel y acumulamos la adjudicación de baldíos desde 1961 hasta el año del censo y así sucesivamente para cada uno de estos cortes y vamos a utilizar unos mínimos cuadrados ordinarios estamos siguiendo toda la línea metodológica pues que sobre la cual pues estuvimos leyendo y nos basamos entonces básicamente volvemos entonces esperamos pues un signo negativo para el coeficiente y positivo para el segundo coeficiente pero reconocemos que la adjudicación de baldíos no ha sido un proceso aleatorio entonces es decir utilizar en esta primera ecuación la variable adjudicación de baldíos per cápita puede tener problemas de endogeneidad porque pues no ha sido un proceso aleatorio y eventualmente esa adjudicación puede estar relacionada o correlacionada con factores como la pobreza la desigualdad y la violencia entonces para evitar sesgos construimos una medida de adjudicación de baldíos exógena y acá pues digamos hicimos como les digo este es un trabajo largo que pasó por varios seminarios y por muchísimas críticas muy buenas y pues lo primero que hicimos fue tratar de hacer un IV y pues salieron todos los críticos entonces una de las recomendaciones que nos hicieron y que empezamos pues a utilizar fue crear digamos medir la adjudicación de baldíos como un potencial de adjudicación de baldíos asumiendo pues que el gobierno adjudica a baldíos siguiendo una regla estricta basada en el área del municipio que era un poco lo que se estaba contestando pero entonces nosotros vamos a construir esta variable que es un potencial de adjudicación de baldíos corrigiendo el área del municipio por todas las adjudicaciones que se han ido entregando y entonces definiendo pues como una regla de adjudicación teniendo en cuenta esa digamos el área de los municipios y el área corregida de los municipios que es lo que vamos a tener nosotros es un poco una medida de intensidad o un intento de la adjudicación de baldíos que va a estar digamos explicada por la tendencia de la adjudicación de baldíos lo que nosotros encontramos con esta medida es que si miramos el panel de la adjudicación en 1973 y 2010 pues hay una hay una correlación que no no es perfecta pero sí hay una correlación entre la adjudicación de baldíos que ocurrió en la práctica y nuestra medida que es exógena que es el potencial de adjudicación de baldíos entonces vamos a reemplazar esta medida de potencial de adjudicación de baldíos en nuestra ecuación principal para resolver o sea esos problemas de endogeneidad y pues poder tener pues unos unos resultados que sean válidos entonces ¿qué tenemos como resultados? entonces adjudicación de baldíos y sobre los efectos en el Gini entonces si se dan cuenta además de eso tenemos pues una batería de controles que vamos agregando hasta la columna 4 la 8 y la 12 que son las medidas de pues que nos interesan de esas variables dependientes y todas estas medidas digamos las que tienen que ver con calidad del suelo entonces pues para resolver por esa de la fertilidad o no que se entregue más según fertilidad o sobre la inclinación del suelo que también puede estar afectando las demás que tengan que ver con variables que son socioeconómicas como la alfabetismo la etnicidad como un tema que también puede estar afectando teniendo en cuenta pues estos temas de digamos de discriminación de larga duración y la violencia son todos datos previos a 1961 entonces nuestros controles tienen esos datos pero es de una situación digamos del país antes para no afectar y no generar digamos también un ruido teniendo datos pues que ocurran o sea datos en el periodo de análisis entre 1961 y 2010 ¿qué encontramos? y entonces en línea con lo que estábamos esperando la adjudicación el potencial de adjudicación de baldíos pues va a tener si se dan cuenta el resultado es negativo y significativo para el coeficiente de gene es decir esa adjudicación de baldíos afecta negativamente reduce un poco el coeficiente de gene de la tierra en línea con lo que se estaba esperando con respecto al tamaño de los predios rurales entonces lo que encontramos es que aumenta un poquito esos tamaños del predio también significativo eso significa que todos los predios digamos crecen un poquito lo cual va en línea con el espíritu de la reforma y finalmente el coeficiente de variación del tamaño del predio también se reduce entonces se reduce un poco esa variación entre los distintos tamaños de predio entonces pues era uno de los resultados esperados en la interacción con el latifundio previo con el latifundio de 1960 pues no encontramos nada no pasa nada con el coeficiente de Gini encontramos que en el caso pues del tamaño promedio de los predios se reduce también un poco y entonces acá empezamos a decir bueno y por qué ocurre eso y finalmente hay una mayor variación de los tamaños de los predios entonces con esta nos falta algo pues como para lograr entender qué es lo que está ocurriendo y entonces pues digamos mirando acá por deciles de distribución de la tierra o sea más concentración pues lo que uno empieza a ver es que el efecto de la distribución el efecto neto de la distribución de baldíos en los primeros rangos de tamaño de tierra en esos primeros deciles pues no tiene un cambio sobre el coeficiente del Gini y el efecto más grande se va a dar sobre los rangos más grandes de concentración pero si se dan cuenta con latifundio el efecto del latifundio previo es contrario lo que nos lleva a un efecto neto en el decil 9 y 10 que va a ser digamos de una mayor concentración entonces esto nos está dando algunas indicaciones de que algo está pasando el efecto que encontramos inicialmente pues no es significativo pero al mirar en esta distribución por deciles si parece que algo está pasando en esa última cola de la distribución entonces ¿qué podemos decir? las adjudicaciones de baldíos impactan negativamente el Gini de la tierra a mayor adjudicación de baldíos estamos medidos por este potencial una mayor reducción del Gini de la tierra y la prevalencia del latifundio parece no obstaculizar las mejoras en el Gini sin embargo sigue siendo muy pequeño cuando miramos el efecto del potencial de adjudicación de baldíos sobre el Gini estamos hablando de que es apenas de 0.12 puntos si pensamos que hay municipios en el país que tienen un coeficiente de Gini de 0.90 pues estamos diciendo que adjudicar tierras pues podría simplemente bajar apenas a 0.88 sí 88.8 que sería pues el efecto o sea es muy muy pequeño para lograr un cambio real en la estructura de concentración de la tierra y por otro lado impacta positivamente el tamaño de los predios y negativamente la dispersión de los predios entonces acá miramos nuestras variables dependientes van a ser los tamaños de los predios entonces de menos de 3 hectáreas y así sucesivamente hasta las que son de más de 500 hectáreas y lo que encontramos es que en general la adjudicación de baldíos medio como nuestro potencial per cápita aumenta todos los tamaños de predios salvo pues este último pero en todos los casos pues hay un incremento de los tamaños de los predios sin embargo en la interacción pues lo que vamos a encontrar es que los tamaños pequeños pues van a ir bajando hay menos adjudicación y hay un incremento importante en aquellos que son de 20 a 200 hectáreas e inclusive mayor a 200 entonces pues no hay un efecto digamos el del Gini no se ve pero si hay un cambio en esa estructura de la tierra mirándolo en esta gráfica entonces tenemos los efectos de la distribución de la tierra y el latifundio previo pues en esta estructura de la tierra y entonces mirando la línea azul que son los cambios pues si se ve un incremento en los tamaños digamos inferiores de la distribución de la tenencia de la tierra y se ve un incremento muy grande en las tierras de 20 a 200 hectáreas y se ve una caída pues de la entrega de tierras en más de 500 hectáreas en presencia del latifundio previo lo interesante es que no cambia la estructura del latifundio previo o sea no hay una reducción cuando hay latifundio previo ese no se toca y si se ve también se observa este crecimiento en las predios de 20 a 200 hectáreas pero tiene un efecto neto pues que que va a ser el crecimiento de ese tamaño de predios y eso que significa que el mayor incremento pues se va a dar en ese rango de 20 a 200 hectáreas hay un crecimiento pues de 10 a 20 de 20 a 200 en presencia pues de de latifundio previo y sin embargo que también es muy importante la reducción del Gini por la tierra no ocurre por la contracción del latifundio sino por la expansión de los predios de 20 a 200 hectáreas que es la propiedad media es decir el resultado en el cual encontrábamos que existe digamos un efecto favorable de la adjudicación de baldios lo que hay que entender es que no afecta no se afecta por una digamos una ruptura de los latifundios sino que va a ser por el crecimiento de los predios en el rango resignadamente anterior en Colombia en resumen pues diciendo eso es la concentración de la tierra se mantiene se mantiene como una estructura prevalente y se mantiene dentro de la lógica de la adjudicación de baldios ahora bien los resultados con respecto a NBI entonces acá pues nos interesa esta columna 4 que tiene todos los controles entregar tierra reduce las necesidades básicas insatisfechas y está bien entonces logró pues el objetivo entregar tierra en contextos de latifundio previo lo que va a hacer es que tiene un efecto positivo que de alguna manera revierte el efecto negativo de la adjudicación de baldios entonces nuevamente pues acá se ve el efecto de reducir las adjudicaciones de baldios especialmente en el desil 9 y 10 de la distribución y con el latifundio lo que se ve pues es que esas necesidades básicas insatisfechas incrementan para tener un efecto neto que es el que nosotros miramos y es pues desfavorable cuando existe ese latifundio previo a mayor adjudicación de baldios en hectárea pues hay una reducción de la pobreza sin embargo la reducción de la pobreza pudo obstaculizarse por la presencia de latifundios previos y entonces pues nos toca preguntarnos por los canales o sea hay algunos cambios que tienen que ver con el Gini el Gini no se cambian las grandes tierras se aumentan esas de 20 a 200 y por otro lado con respecto a la pobreza si hay un efecto desfavorable o sea que descompensa el efecto de haber entregado tierra de todas maneras a otro punto es que es muy bajito o sea si ustedes se dan cuenta el efecto de la adjudicación de baldios pues medido potencialmente apenas reduce las necesidades básicas insatisfechas en 3.92 puntos lo cual es es poquito pensando pues en en el indicador en general hace una política muy débil para reducir la pobreza o sea entregar tierra es insuficiente si se quiere pensar que es una política para reducir la pobreza tampoco ha sido una política redistributiva los efectos heterogéneos están asociados a las desigualdades preexistentes donde hay pues latifundio previo se reduce los efectos de la adjudicación de baldios en pobreza y en presencia de latifundio previo también está asociado pues a una menor reducción de la desigualdad en la tierra estos hallazgos pues están en línea con los efectos negativos de la concentración y si uno quisiera decir algo pues sencillo si usted quiere hacer una política de tierra que realmente aborde eso tiene que entender la estructura de la tierra previa ahora vamos con los mecanismos y con eso pues me voy acercando a finalizar y les había dicho bueno y por qué ocurre eso o sea qué pasa en los sitios de latifundio previo que reviertan los efectos de una política de adjudicación de baldios y básicamente hay una amplia literatura que para el caso de Colombia también es muy amplia que explica ese vínculo fuerte de la tierra con el poder político y se expresa a partir del patronazgo que es esa relación patrón-cliente oligárquico de subordinación donde pueden haber distintos mecanismos simplemente manipular por vía digamos dar trabajo o no o manipular a través de las maquinarias políticas como un mecanismo pues para garantizar su poder en Colombia pues se ha visto esa relación con las maquinarias políticas los latifundistas pues ganan con el se patronazgo frenan el desarrollo democrático en las zonas de control y pues uno piensa que la democracia pues también es la demanda entre otras de esos bienes públicos que podría beneficiar a ese grupo que los terratenientes quieren controlar entonces logra el control manteniendo salarios rurales bajos recibiendo todo el acceso al crédito impidiendo que los desterrados y los vecinos pues accedan a tierra o se organizan monopolizando el acceso también a la tierra especialmente la de mejor calidad y manipulando el voto rural es decir hay una amplia forma en la cual se pueden dar esa relación patrón-cliente que en últimas termina desfavoreciendo la pues a los municipios a la población en esos municipios y el voto pues como un mecanismo de acceder ya sea de parte de quienes acceden a tierra a recursos públicos o manipularlo entre el invento de la inversión pública entonces acá nosotros y bueno cómo medir ese patronazgo es bien difícil y pues no lo tenemos no lo logramos o sea tenemos unos resultados interesantes pero no logramos medir el patronazgo desde el punto de vista electoral entonces es basándonos en la literatura que ha utilizado los resultados electorales y también en los márgenes de victoria para tratar de ver si hay alguna forma de concentración del poder que dé cuenta de esa relación patrón-cliente entonces nosotros pues nuevamente regresamos nuestra ecuación y lo que vamos a hacer es tener otras variables dependientes que van a ser digamos los votos y los resultados electorales a nivel del consejo municipal y luego también los de la cámara baja que es la cámara de representantes porque estos datos son los que reflejan la dinámica electoral a nivel local y porque hay elecciones para digamos un tiempo mayor recuerden que la alcaldía inicia a partir de 1988 entonces no podríamos ver el efecto en los años anteriores ¿qué es lo que uno espera? que entregar tierra potencia a la gente para votar más es decir la distribución de la tierra debe tener un efecto favorable en estas en estas medidas en estas variables y lo encontramos es decir si hay una una participación electoral mayor en los sitios donde se entregó tierra pero en los sitios en los cuales se da esa entrega de tierra en presencia de la tifundio previo no encontramos nada es decir no es claro si logran manipular entonces uno en las intuiciones y en la lectura pues uno dice también los los terratenientes pues les puede interesar que haya más participación política así sea para que ellos ganen o sea no necesariamente es frenar la participación sino que pueden incentivarla a favor de sus intereses entonces no 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 tenemos y ahora les voy a contar un poco más de eso y finalmente miramos pues con el margen de votos el margen de de victoria del ganador frente al segundo y el apoyo pues a a los partidos ganadores y entonces que vamos a encontrar igual o sea los en el tema del margen de victoria va a a indicar que hay una mayor competencia electoral en los sitios donde se entrega tierra o sea se favorece se fortalece la democracia y eso pues va en línea con lo que se quiere entregando derechos de propiedad pero nuevamente no encontramos digamos un un resultado significativo para la interacción con la tifundio previa entonces pues ahí no nos no pues no nos desmotivó del todo porque hicimos también miramos el tema de del gasto público a nivel local entonces construimos estas variables de el gasto público per cápita la inversión pública per cápita perdón el gasto público en servicios el gasto en servicios públicos y el recaudo de impuestos entonces nuevamente entregar tierras debe fortalecer eso hay más demanda por bienes públicos y efectivamente hay un pues es positiva y significativa y también hay un mayor recaudo en esos municipios y acá sí encontramos un resultado que nos da unas pistas y es en los sitios en los cuales se da la interacción la inversión pública el gasto en servicios públicos y el recaudo cae señalando digamos que hay un interés por evitar que lleguen esos bienes públicos quizás para poder mantener sus beneficios y también porque las las élites rurales son capaces de proveerse algunos de esos servicios de manera privada entonces no necesariamente requieren al Estado entonces ahí efectivamente la distribución de la tierra está asociada con una mayor competencia electoral en presencia de latifundio previo pues no hay un cambio significativo y no tenemos evidencia de latifundio previo pues reduzca la competencia electoral o la relación patrón cliente opere a través de esos mecanismos electorales yo sí creo que es a través de mecanismos electorales ahí tenemos una discusión con mis coautores y es el tema de la medida o sea las medidas que estamos utilizando son insuficientes para capturar esa relación patrón cliente lo que pasa es que para hacerlo sería un trabajo digamos muchísimo más complejo de armar creo yo las redes de los patrones clientes o sea yo creo que a nivel electoral lo que uno tiene que empezar a ver es cómo se estructuran esas relaciones de patrón cliente entonces los nombres y las redes para ver exactamente y no importa puede ser que haya competencia pero que garantice que uno gane entonces es decir a pesar de que el margen de victoria sea pequeño pero que que gane aquellos que hacen parte de esas redes y eso implica o sea ese trabajo hasta ahora lo están haciendo algunos yo tengo un estudiante de doctorado que está digamos metido tratando de hacer eso de hecho pues para el Valle del Cauca entonces yo sí creo que sí es un mecanismo electoral que debe expresar esa relación patrón cliente pero no tenemos nosotros no logramos con las medidas digamos tradicionales en las cuales se trata de observar pues ese desempeño o esa forma en la cual ocurren las elecciones y los nuevos tenedores participan más en política entonces pues dicho esto el gasto en bienes públicos y recaudo per cápita aumenta la distribución de la tierra en entornos de latifundio previo el efecto de la distribución de la tierra es que crece tanto los gastos en bienes públicos como el recaudo entonces pues la distribución de la tierra lleva más participación política que a su vez se asosa pues con un mayor gasto y eso puede estar explicando los efectos en las necesidades básicas insatisfechas el efecto favorable pero en presencia del latifundio previo los terratenientes se proveen esos bienes y no tienen interés en que ocurra esa inversión y como les decía pues no tenemos la pista del mecanismo electoral como conclusiones pues la adjudicación de valvios es una política muy débil para reducir pobreza tampoco ha sido una política redistributiva en la medida en que se ha reducido marginalmente la concentración de la tierra se presentan efectos heterogéneos asociados a las desigualdades preexistentes en presencia del latifundio previo se reduce el efecto de la adjudicación de valvios en pobreza y también hay unos efectos de una menor reducción en la desigualdad pues en general se pueden estar mejorando digamos algunas condiciones sin embargo esa presencia de una distribución de los recursos o de la concentración económica pues hay que hay que seguirlo observando porque es aquella que puede estar de alguna manera pues afectando los resultados favorables de una reforma agraria aunque sean muy pequeños y en últimas pues una una reforma agraria una distribución de tierra exitosa y es como un llamado a es necesario entender qué es lo que está pasando antes de empezar a actuar sobre acá nosotros hemos mantenido y parte de querer o sea no tocar la estructura de la tierra previa tiene mucho que ver con el poder político pues de esas élites también en la definición de las políticas nacionales y con eso termino muchas gracias muchísimas gracias Juanita vamos a abrir el espacio para comentarios yo tengo un inicial y es especialmente con respecto al NBI y es que no me sorprende el resultado porque o sea los patrones de pobreza rural no cambian así las personas tengan más acceso a ingresos porque de todas maneras el problema del NBI es que es un indicador que en pobreza rural tiene pequeños cambios a nivel regional entonces o sea el hecho de que las personas pudieran tener un mayor acceso a ingresos que mejora sus condiciones de vida ellos siguen clasificando como pobres así sean los propietarios de la tierra porque no tienen las otras condiciones que el NBI caracteriza o define como pobreza entonces es un resultado esperado sin embargo pues es lo mejor que hay para medir pobreza para el periodo que tienes entonces si era esperado y me parece muy interesante tenemos también una mano alzada ahorita ya te doy la palabra y me parece muy interesante esto sobre todo los resultados de los patrones los resultados de la política patron-cliente a nivel político bueno voy a organizar bien el pensamiento y ya te lo doy sigue Laura Ruiz buenos días muchas gracias Juanita muy interesante este tema quería hacerte digamos dos preguntas la primera es que terminas como digamos una de las conclusiones más importantes es como que si la adjudicación de baldíos no es suficiente para la redistribución de la tierra lo más importante es digamos analizar o intervenir en la estructura entonces quisiera saber qué quieres decir con la estructura no sé hacer un catástro multipropósito hacer una jurisdicción agraria entonces quisiera saber específicamente a qué te refieres con eso es una pregunta importantísima si nos paramos digamos en los paradigmas de 1960 en los años 60 era una reforma agraria redistributiva es decir quitarle partir esos grandes latifundios y empezar a entregarlos a otras personas un poco lo que ocurre eso eso sí se dio eso ocurrió en México ocurrió en Perú ocurrió en Corea ocurrió en Japón es decir tenemos una experiencia de muchos países que efectivamente sí rompieron la estructura de los latifundios y redistribuyeron esa tierra a campesinos o colonos que la estaban necesitando que ha pasado en Colombia hay que tener digamos muy en cuenta un elemento y es que la política y la economía política importa mucho en Colombia hemos tenido o sea se necesita mucho digamos mucho poder y mucha fuerza para poder hacer eso y nosotros tenemos unas élites y una democracia con todas las restricciones de nuestra democracia pero digamos que mantiene ese status quo o sea no ha entrado a afectar esa situación que genere digamos mucha tensión y se puede ver también pues toda la literatura entonces lo que han hecho digamos como no vamos a tocar a los grandes terratenientes no vamos a tocar esa estructura de la tierra lo que hicieron durante mucho tiempo es coger todo ese excedente de tierra o pues toda esa abundancia de tierra que teníamos y empezar a hacer política que es la adjudicación de Valdíos sobre esas fronteras pero además que no funciona y entonces viene tu punto ¿qué hacer? pues uno podría decir vámonos a una reforma agraria y empecemos a subdividir esos latifundios pero no va a pasar o sea el status quo de la digamos de la tenencia de la tierra en Colombia que es eso de esas grandes tenencias y pues también es muy difícil porque entra todo el tema y me va a expropiar qué clase de gobierno va a hacer eso de pronto entonces como acá siempre ha habido digamos dos poderes dos élites pues uno hablar de tres poderos entonces me va a hacer algo después si ganan las elecciones entonces por eso se mantiene ese status quo entonces ¿cómo hacerlo? la propuesta que hicieron es a través del catastro multipropósito es decir ya que no podemos romperles ya que no podemos meter y decir venga acá hay demasiada tierra subutilizada venga chin chin partimos hagámoslo a través de los impuestos o sea el tema del catastro multipropósito es empezar a grabar o sea primero atraer a precios reales esos predios o sea el avalúo que se actualice y lo segundo es empezar a decir listo si usted no lo está utilizando se le va a grabar hasta el 33 por mil que es lo que dice la ley o eventualmente algunos cambios que se proponían en la legislación entonces ¿qué va a ser? lo que se esperaba de eso eso se echó para atrás pero lo que se espera de eso es que en la medida en que yo tengo que pagar impuestos y me empieza a doler un poquito el bolsillo tengo dos opciones o vendo tierra y entonces comienza a darse un cambio en la estructura de la tierra entonces vendo pedazos de mi predio o lo pongo a producir que también es bueno o sea si lo pone a producir el mensaje es que también genera empleo y ese empleo pues de alguna manera se debe revertir sobre el municipio entonces el catastro multipropósito tiene digamos un espíritu muy fuerte en tratar de que paguen o sea que quien tiene tierra pues pague un poquito y que si no tiene el incentivo para pagar pues entonces la venda o sea nadie se la va a quitar la venda y en la venta pues empieza a generar digamos esa dinámica que es lo que ha pasado que entonces empiezan ay no no hay plata pues bueno sin contar el cargazo multipropósito sin plata pues no hay una actualización catastral lo que ha pasado es que se actualiza generalmente en los municipios digamos más cercanos más conocidos y los que en muchos casos tienen una estructura realmente un poquito menos desigual que es principalmente Cundinamarca y parte de Antioquia que son los más actualizados y de hecho parte del valle pero no todo el valle entonces ahí tenemos ese problema ¿cómo más hacerlo? o sea lo otro sería muy complicado o sea hay un trabajo muy bueno de Michael Albertus que mira exactamente en América Latina qué clase de gobierno son los que se necesitan para poder hacer ese cambio y él menciona que en democracia o sea es muy complejo acuérdense que la mayoría de los países en América Latina salvo nosotros pasaron por gobiernos dictatoriales que pudieron haber hecho ese tipo de cambios entonces no se trata para nada es un llamado a la dictadura no por favor sigo creyendo en la democracia pero entonces es difícil yo sí creo que el mecanismo tiene que ser un mecanismo impositivo es decir no una imposición ni una redistribución sino cambiar los incentivos para que la tenencia de gran cantidad de tierra pues ya sea costoso sea costoso la pregunta es tremendamente importante y pues pues básicamente el resultado también muestra que si no tocamos esa estructura de la tierra de alguna manera pues los efectos no van a ser los esperados entrega tierra y entrega tierra digamos para mantener en una situación relativamente similar a las personas y esto va en línea con lo que con lo que preguntaba Juan y es nosotros miramos no no logramos separar digamos NBI rural y NBI urbano sino que miramos las necesidades básicas y las desfechas en el municipio o sea en ese municipio o sea nuestra unidad de análisis ojalá pudiéramos ir a nivel individual y seguir a esos individuos en el tiempo pero pues es es complicado entonces nuestra unidad de análisis son los municipios y ahí entonces vemos qué pasa en un municipio en donde se entregó tierra y es pues sabemos que eso tiene pues es como como una de de los márgenes de lo que puede ser el efecto pues de la adjudicación de Valdíos otra pregunta comentario no parece no hay nada más yo tengo uno para hacerte pero te lo voy prefiero mandártelo personal porque es respecto a la investigación que yo hice y es con respecto a cuál es el proceso que logra reducir la pobreza más en Colombia un resultado que todavía no he publicado entonces es bastante particular pero te lo mando un poco porque todavía está en proceso de desarrollo lo siento no puedo dar más información al respecto muy bien bueno algún otro comentario o pregunta la profesora Juanita lo que sea listo no pues muchísimas gracias bueno gracias a todos y bueno primero dos cosas te voy a mandar un correo con dos formatos que te voy a pedir por favor de que nos diligencias uno es porque nosotros utilizamos tu nombre en la publicidad normalmente lo deberíamos enviar antes pero si hay alguien interesado en el artículo tanto le puedes escribir a Juanita como le puedes escribir a mí ambos tenemos la copia lo podemos compartir de manera privada no lo podemos pegar en páginas web porque nos regañan nos regañan pero con mucho gusto yo les comparto y también si alguno de ustedes pues quiere trabajar temas de de tierra adjudicación de baldíos o por ejemplo ver el caso de ciertas regiones pues está toda esa información o sea está el Codmund pues del DANE entonces pueden coger los municipios de interés y pues valdría la pena seguir utilizando esa base de datos para hacer unos análisis que sean más regionales para ver comportamientos que es algo de lo que también nos han dicho bueno muy chévere lo que encuentran pero cómo pasa eso no cómo es en la costa caribe o cómo es en el cierto tipo de departamentos y valdría la pena pues eventualmente empezar a ver cómo se comporta en pues en el en el territorio en Colombia entonces ahí les dejo la inquietud si a alguno le interesa y si no pues contátenme para lo que necesiten ¿listo? Sí, claro que sí necesito si se va a poder ver la grabación uno de los permisos es para poderla publicar en el video en web ella tiene que permitirnos publicarla en web entonces una vez nos vemos eso yo creo que las estaremos publicando la próxima semana estén pendientes yo en Twitter hago publicidad cuando ya las publique el correo de Juanita es ya lo puse ahí está muchas gracias listo perfecto sí los que entraron al link pues tienen el correo mío ahí en el link de su de la universidad también está el correo si necesitan alguna otra información pero apenas ya procesemos toda la información que creo que puede tomar una semana estaremos publicando varias de las charlas que tenemos grabadas sí Juanita no pues sobre todo en las regiones hay muchas dudas de cómo se está formando y que se está subiendo también muy interesantes y es un tema en curso o sea simplemente como para terminar nosotros ahora estamos mirando los efectos por ejemplo de la restitución de tierras que es otra de las formas en las cuales se vuelve a reconocer el derecho de propiedad privado a los campesinos para ver si hay efectos en acceso o sea si tener tierra volver a tener su tierra pues cambia las condiciones de acceso al crédito y los resultados son bien interesantes eso pues o sea a mí me interesa esa esas cualidades de la tierra en supuestamente pues mejorar la democracia el desarrollo acceso pues a crédito etcétera entonces también es un trabajo que ojalá más adelante alguno de nosotros los tres ya sea Francesco o Cristian o yo pues podamos presentar acá claro que sí claro que sí bueno con Cristian tendremos problemas porque como él tiene los vetos del banco tocan ciertas fechas eso sí le toca a Francesco pero no aquí aquí bienvenidos también sea tú sea Francesco o si si nos cuadra si cuadra las fechas para Cristian también que no haya sesión de la de la junta también eso me parece muy chistoso voy a parar de grabar